Hola amigos, soy Claycan, bienvenidos estamos en un nuevo video de Dragon City en esta ocasión estamos en el Dragon City de nivel bajo el que estoy sorteando en este año y bueno, vamos a empezar con este nuevo video con la isla granja el cruce que ya tenemos por ahí y esta cosa que apareció por acá, la verdad que se ve bastante genial esto me intriga un buen, quiero saber de qué se trata se ve que este puede ser un buen evento, puede ser algo bueno, ojalá que así sea me gusta este evento, pero bueno, todavía faltan 6 días y 15 horas para que aparezca ojalá que sea algo bueno, por favor, quiero saber qué es, me gusta eso y bueno, vamos a la isla granja para empezar a recolectar pero bueno, primero tenemos, me parece que por acá, vamos a dejar ahí qué pasó, en dónde estamos, aquí vamos a la carga por acá vamos en el segundo combate para conseguir a este dragón doctor ojalá que lo pueda conseguir, vamos con esto y bueno, un saludo para algunos amigos que pidieron saludos en el video que subí ayer para Alex Paul y también para Max Crack y Oscar Andrave gracias amigos por los comentarios y bueno, ahí está su saludo vamos a la carga con este dragón, dragón reina ya lo estoy tratando de poner un poco más fuerte pero bueno, todavía no he comprado el otro me faltan el templo para su lado de nivel me faltan dos estrellas doradas para que esté a su límite vamos a darle en la torre y a ver cuánta hora es la que hay que esperar para conseguir el siguiente combate para este dragón doctor la verdad que ahora que cambiaron no tengo ninguno no tengo al dragón doctor y tampoco tengo al dragón que está por ahí que es como de fútbol cayón cayó creo que se llama, no sé se parece a este que está aquí con el que estoy combatiendo creo que este es el dragón orange pero bueno, ojalá que lo podamos conseguir al dragón al dragón, al dragón doctor y todos esos que no esté tan difícil todavía bueno, no es mucho hoy creo que puedo hacer otro combate es bastante días los que dieron se va a poder conseguir pero bueno vamos, vamos a ver al al cruce ahí está, el cruce también va a tardar lo mismo hay que conseguir al dragón doctor como ya había dicho ahí, aquí ya tengo a todos los únicos que me hacen falta es el dragón doctor que lo voy a poder conseguir ahí el dragón caco y ese dragón cayó este que está aquí no sé bien cómo se llama pero esos son los que me hace falta el dragón ayubusa ya lo tengo así que no me preocuparía por eso quiero conseguir a estos otros dos para que pueda conseguir al dragón caco es el que quiero conseguir al caco al otro ya lo tengo suerte por ahí con ese cruce espero que lo consigan no sé en dónde puede puede aparecer el otro dragón y bueno, otra cosa que me gustaría saber comenten este dragón que aparece por aquí hucha cerdito me pregunto si lo compro me van a dar al cerdito o solamente me van a dar esas gemas comenten si ya compraron este y qué cosa fue lo que le dieron si le dieron al cerdito o nada más las gemas quisiera saber para comprarlo porque ya puedo comprarlo pero si solo son las gemas pues no me interesa mucho si fuera el dragoncito que está por ahí sería genial ahora sí vamos al evento ahí estamos vamos a empezar como ya les había dicho en el mapa es por arriba es por donde está mucho más accesible hay que ir por arriba amigos vamos a agarrar el primer cofre a ver hasta dónde puedo llegar aquí como había dicho voy a comprar algunas algunos irons para poder llegar hasta el dragón hasta el dragón granja que es el que quiero conseguir sí o sí me gusta el dragón y lo quiero conseguir ese se va a poder conseguir aquí así que tendré que gastar algunas algunos 5 dólares para poder conseguir lo que hace falta que son como unas 1600 más o menos así que muchísima suerte no se les olvide recolectar porque si no recolectan va a estar un poco más complicado que lo puedan conseguir mucha suerte en el cruce en este evento y en los eventos que vengan por ahí también no se les olvide hacer todos los combates en el estadio porque si no no lo van a poder conseguir a ese dragón doctor me parece que voy a quedar cerca que bien que bien voy a quedar cerca de ese dragón de ese dragón pollo no puedo creerlo bueno no va a estar tan difícil hasta ahora he recolectado en dos ocasiones y ya estamos muy cerca de ese dragón pollo bueno otro que ya conseguí vamos a eclosionarlo de una vez vamos a eclosionarlo de una vez conseguí al dragón flora no puedo creerlo me salió en los primeros en los primeros videos vamos a ponerlo por ahí este si lo puedo eclosionar aquí lo ponemos en esta hábitat ahí está dragón flora genial lo tengo es un legendario que están dando en los videos tampoco se les olvide está bastante genial vamos a alimentarlo un poco y para hacer algún combate vamos a ver su animación de este dragoncito está bastante genial me gusta este dragón flora y bueno es de los pocos legendarios que tengo aquí porque como ya saben como ya saben mi dragon city no está este apenas estoy empezando no está tan alto no puedo eclosionar a los dragones legendarios pero este como tiene elementos diferentes pues si se puede ahí está su segunda animación bastante padre muchísima suerte espero que le salga pronto este dragoncito no está tan mal ya casi voy llegando a 100 gemas creo que vale la pena pagar esos dólares para conseguir esas gemas pero yo quisiera al hucha cerdito vamos a ver ahí está ahí está ahí está el dragón se ve bastante genial me gusta un buen ya lo tengo en mi otro dragon city así que no me tengo que preocupar por él pero vamos a aumentarlo para que vean sus ataques para que vean cómo es el dragón que pueden conseguir y bueno tenemos 130 135 bueno vamos a darle un poco más bueno que quería hacer aquí ya se me olvidó ya se me olvidó no puedo creerlo bueno bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahí nivel 17 creo que está bien quería ver cuánto es su cuánto es su su bueno ya se me olvidó vamos a dejarlo por ahí vamos a la carga vamos a regresar al evento y vamos a hacer un combate por ahí aquí que lo tengo vamos con este dragón va a estar bien ese dragoncito donde estás quiero hacer el combate quería ver su categoría pero bueno ya se me olvidó ya se me olvidó cómo hacerle así que vamos vamos a la carga aquí para ver si podemos darle en la torre atacar con arco iris el elemento legendario ahí vamos no está tan mal me gusta el dragón supongo debe ser como categoría 5 ya había dicho por ahí así que bueno no recuerdo bien vamos a darle con la natura para ver su siguiente ataque bueno le dimos en la torre genial por eso vamos a ver cuánto es lo que falta ahí está victoria que bien lo tenemos bueno vamos a dejarlo por ahí porque no quiero gastar muchas gemas ya estoy casi sin gemas pero bueno este dragón me gusta muchísimo aquí me parece que si lo tengo no recuerdo bien creo que si es en el otro donde no lo tengo así que lo quiero conseguir pero sin duda alguna que este este se consigue por cruce el dragón vikingo así que ya lo tengo está bastante genial su animación lo tenemos que conseguir sí o sí porque por ahí no se puede pasar por otro lado solo por allá que bien se ve bastante genial su animación me gusta me gusta y este voy a tratar de conseguirlo sí o sí como ya había dicho ayer en el otro video a que bien se ve bastante genial voy a comprar yo creo con unos 5 dólares puedo conseguirlo porque me gusta se ve bastante genial aunque solamente épico pero está bastante padre el dragón me gusta y lo quiero conseguir eso es cierto amigos ahora este que está acá ya lo tengo y me parece que tengo dos así que no me voy a preocupar por este malvado muchísima suerte nuevamente en esta otra isla a todos supongo que algunos ya también están cerca de conseguir a este dragón pollito está bastante bien me gusta el dragón se ve genial vamos a regresar a dragon city vamos a hacer un combate por acá acá están todos los amigos que tengo por ahí vamos aquí para ir un combate con ese dragón flora donde está acá está el malvado bueno vamos así a ver cómo está a ver si me derrotan no sé vamos a la carga no tiene un nivel muy alto pero a veces tienen dragones heroicos bueno dragón flora ahí está vamos de nuevo a la carga lo tenemos es crítico tiene dos estrellas de bronce igual solamente tenía uno no puedo creerlo bueno amigos no se les olvide vamos a ver si no se me olvidó nada no se me olvidó nada vamos a checar me parece que no se me olvidó nada ya todo está en orden bueno si comenten aquí qué es lo que pasa solamente me dan a gemas o también a lucha cerdito quisiera saber así que comenten por favor no sean malvados y esta isla en verdad me gusta no sé qué vaya a ser supongo va a ser un buen evento o algo así se habla de que va a haber algún tipo de alianza y no sé qué tantas cosas ojalá que si la diga he mandado muchísimos mensajes a social point para que pueda poner una alianza como la que hay en monster legend algunos no les gusta pero a mí sí me encantaría la idea ojalá que apareciera eso de alianzas y así haría una y bueno haría una alianza para los suscriptores que están en el canal y tener una buena alianza bastante fuerte así que vamos a esperar qué es lo que pasa y ahora sí bye amigos suerte con todos los eventos bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!